El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Jacinto Herrera, dio su punto de vista acerca del proyecto de resolución que dio a conocer el magistrado José Luis Vargas Valdés y afirma que el Instituto Electoral del Estado no rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales que en todo momento se resguardó de acuerdo a la normatividad aplicada. También dijo que solicitó una audiencia con el magistrado que propone la anulación de la votación en Puebla. Los paquetes electorales de la elección de la gubernatura y diputaciones desde su salida de las casillas y hasta el momento en que se entregaron al Tribunal Federal estuvieron resguardados en los recintos oficiales destinados para ello, bajo la responsabilidad de funcionarios electorales facultados y lo más importante, custodiados por las fuerzas de seguridad pública. Lo que nos permite afirmar categóricamente que los mismos nunca estuvieron abandonados o en posesión de personas no autorizadas y por lo tanto no existió ninguna manipulación de su contenido.